De mi parte, sigo recordando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti No puedo olvidarte Y estas ganas me dan con ir a buscarte Todo es tan rico si tú estás Si estás aquí No quiero vida si no es contigo Con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no es contigo Con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no es Dicen que es grave Hoy no te tengo y las palabras no me salen Están presas en mi corazón y tú lo sabes Yo te quiero a ti, no necesito a más nadie Perdié llamada al celular y tú no me contestas Mensajes al DM y no tengo respuestas Me daño la mente por saber tú qué piensas Tú eres para mí, tienes que darte cuenta Lo que te pensé Lo que te pensé no se puede contar La foto mental no la puedo borrar ¿Qué me hiciste tú? ¿Qué no puedo soltar? Tengo presente cada lugar Es de ti ¿Cómo fue que antes no te vi? No quiero vida si no es contigo Con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no es Contigo, 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 contigo Oídas y no